Es un amig Es un amig Es un amig Es un amig Que ha pasado Es un amig Es un amig Es un amig Es un amig Y cuando es de mi Som intensamente Es animado Y decidir Que quede claro Es un amig ¡Adiós! 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 ¿Cuántos años sin discutir El desplaz de amor Te lo despejo ¡Fota! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!